Y hay que dejar en claro que esto es un pedido que en su momento cuando fue la, digamos, volver, que el municipio vuelva a tomar la posesión de la pileta municipal que antes era del CEF 35, uno de los integrantes de la comisión, de esa vieja comisión que trabajó y generó los recursos para poder tener la pileta que hoy día disfrutamos pidió la posibilidad en ese acto de que, digamos, se llamara con el nombre de Juan Carlos Saldaños porque fue uno de los impulsores de la pileta municipal y trabajó mucho con respecto a lo que fue el deporte en general, natación, y bueno, todo eso generó una, aparentemente una averiguación de parte de algunas personas que no dejan de ser detractores de la comunidad que están continuamente fijándose qué pasa para frenar todo tipo de cuestiones que uno como ciudadano y el pedido de una persona en particular por lo que tiene que ver con el nombre de la pileta, pensábamos que iba a ser sencillo, bueno, se transformó en esta situación de un manoseo que tiene que ver con el apellido y con el nombre de Juan Carlos Saldaños, la familia determinó de que si podíamos retirarlo para que no sea aún más el manoseo de su nombre y bueno, lo vemos con acierto, más allá que no compartimos porque creemos que tenemos que hacer una construcción, dejar los rencores de lado y avanzar en políticas que nos junten, no que nos separen. ¿Te sorprendió esto que sucedió? Hay determinadas actitudes de determinados grupos minúsculos que nada nos sorprende y como nada nos sorprende tampoco nos conmueve, ¿no? Por ahí sí me conmueve el pequeño daño que se pudo haber hecho a la familia de Juan Carlos. Yo creo que un hombre es una historia, una historia de vida y no puede ser denigrado solamente por una parte que tampoco lo denigra. Juan Carlos pudo haber estado en el primer gobierno de la dictadura, también estuvo en el gobierno de Barberena, pero si hay algo que yo siento la obligación moral de decirlo, cuando yo llego a Azul, que muchas puertas se me cerraban, él trabajaba en la escuela deportiva de alumni y a mí me convoca para hacer el coro de niños. Yo lo vi a Juan Carlos trabajar con sus chicos, por lo tanto, la pileta a lo mejor no lleva en este momento ese nombre, pero Juan Carlos no lo van a sacar del corazón de los miles de alumnos que recibieron ese compromiso enorme que tuvo con nuestra ciudad y que va más allá de seis meses. Por eso yo creo que no se puede dividir el mundo entre los que tuvieron, fueron, digamos, trabajaron con la dictadura y esos son malos y todos los otros son buenos. Yo creo que si nosotros seguimos tirando odio sobre esta historia reciente, no hay posibilidad de reconciliación. Gracias. 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 Gracias.